Que por favor puedan pasear mis papás y mis suegros. Gracias por ver el video. Que por favor puedan pasar mis papás y mis suegros acá a los Estados Unidos para poder estar con el apoyo de ellos. Les preguntaron en inmigración. De todo, cuánto teníamos en efectivo, a dónde íbamos, cuál era el nombre del hotel. Ella me apretó las manos fuerte. Yo le digo que aquí estoy para ella, que ella es mi monita, como le digo. Valoran a sus esposas, valoren a sus hijos. La vida en cualquier momento te puede cambiar. Yo hubiera cambiado mi vida por la de ella. Yo hubiera cambiado esa enfermedad total. Yo hubiera cambiado. Yo hubiera cambiado. Yo hubiera cambiado esa enfermedad total. Yo hubiera cambiado. Yo hubiera cambiado esa enfermedad total. Quisiere, por eso, yo hubiera cambiado la enfermedad total. Yo viníte más aislada del hotel. pieró un lobo. Pues he равSHIP. Mira que cómo tal cosa fuiste un perro de ella y la ub.. Gracias por ver el video Pero se queda acá en mi corazón, en mi mente Y más adelante me volveré a reencontrar con ella Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video